mira juan aquí tenemos a este niño que no sé qué voy a hacer con él te voy a tener que mandar coge circuitos los mezcla se mueve eso porque los ha mezclado ha abierto cosas las las trocea las rompe y mezcla circuitos de diferentes aparatos y no sé cómo conecta los cables porque no hay soldador así que los pega los pega como los conectas a les hacen palmes en palma los los circuitos de diferentes trastos que tiene y a ver a que se mueva eso para que lo vea juan vas a tener que ir a vivir allá madre mía da miedo mi hijo de juan va a tener que ir a vivir allá tedbia bueno un saludete juan a ver si un día vamos a verte cuando pase la pandemia